Moises A E I O U El burro sabe mas que tu El burro sabe mas que tu A E I O U El burro sabe mas que tu A E M O U El burro sabe mas que tu El burro sabe mas que tu El burro sabe mas que tu Temas mas que tu dos tres cuatro cinco seis cuatro し gordo puto p. 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 gruedo pudo 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 x. gordo pudo 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 pudo. Moisés, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El gato. ¿Cómo hace el gato? Moisés, ven. ¿Qué grosero eres, Moisés? Moisés, ¿quién te enseñó eso, eh? ¿Cómo estás? Pues estoy enojada. ¿Qué grosero eres? ¿Mande? ¿Mande? ¿Cómo que mande? Tú a ti te hablo. ¿Qué grosero eres, Moisés? Háblale al gordo, Moisés.